Vivian Perrone, Vivian es la mamá de Kevin, Sedano, Vivian es de Madres del Dolor. Vivian, gracias por atendernos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te sorprendiste cuando te diste cuenta que se trata de los mismos jueces que intervinieron en el caso de tu hijo? No, la verdad que no, porque como dijo el fiscal, yo sabía que es la forma de proceder de ellos, ¿no? De siempre beneficiar al victimario, o sea, al asesino, al violador. Tengo que dar el nombre del juez que también integra este tribunal que vota en forma diferente, que es el doctor Natielo. Pero la verdad es que, bueno, siempre se necesita el voto de la mayoría. Y Pionbo y Sal Chargués, en la causa de Kevin, como para que la gente entienda, mi hijo Kevin fue atropezado y fue abandonado sobre la avenida del Libertador. Recibió una sentencia su asesino, Eduardo Zucchiacian, de tres años de prisión efectiva. Mi abogado, el doctor Mazara, me explicó que con tres años de prisión efectiva tenía que cumplir con una pena mínima de ocho meses. Y uno siempre se pregunta por qué estamos mendigando justicia, ¿no? Por qué siempre la mínima. Pero bueno, además de eso, Eduardo Zucchiacian pidió a los dos meses recuperar la libertad porque estaba estudiando en una universidad privada. Y dentro de la cárcel no podía seguir con sus estudios. Nosotras, la familia de Kevin, dijimos, no, primero que termine de cumplir con su sentencia, sino la cárcel solo es para los pobres que no pueden pagar una universidad privada. Bueno, Sal Chargués y Pionbo, los doctores de este tribunal, le otorgaron ese beneficio, permitieron que él terminara de cumplir con su sentencia con prisión domiciliaria, pero asistiendo a la universidad. Y eso hizo que tres años de prisión efectiva se convirtieran en dos meses. ¡Gracias!